Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cosme Pérez. Él fue uno de los cómicos más famosos y admirados del siglo de oro español, arrancando las carcajadas del público con su sola presencia sobre el escenario. Este actor se haría conocido por el personaje que encarnaba, el famosísimo Juan Rana, pero también por la gracia que tenía actuando y por su extraño aspecto físico que llamaba tanto la atención, aparte de que llegó a ser muy solicitado y apreciado por la nobleza y la familia real española. Esta biografía es haizada por petición de Miguel Roldán Granados. Cosme Pérez nació en el mes de abril de 1593 en la localidad de Tudela de Duero, en Valladolid, en España. Apenas hay información sobre su infancia y adolescencia. Tan solo se sabe que hace el año 1617 él ya había iniciado su carrera como actor y trabajaba en la compañía de Juan Bautista Valenciano, aunque a lo largo de su vida llegara a trabajar en diferentes compañías teatrales. Cosme ejercía siempre de cómico ya que su apariencia era muy llamativa, pero a partir del año 1624 empezó a dar vida a su personaje Juan Rana cuando se encontraba en la compañía de Antonio Prado, aunque en un principio las actuaciones como tal eran esporádicas, pese a que su personaje caía bastante en gracia al público, realizando otros papeles cómicos sobre el escenario. No sería hasta el año 1630 cuando Cosme finalmente adoptó la apariencia definitiva de Juan Rana y llegó a ser uno de los personajes más apreciados del panorama teatral del siglo de oro español. Cosme conquistaría los escenarios como Juan Rana, incluso llegaría a conseguir que el pueblo estallase en carcajadas con su sola presencia sobre el escenario y sin mediar ni una sola palabra. Pérez llegó a ser muy famoso no solo entre el pueblo, sino entre las clases más altas. Incluso se crearon palabras, frases y expresiones relacionadas con su personaje para situaciones cotidianas. El cómico llegaría a estar casado con una actriz conocida como María Acosta, con la cual tuvo al menos hijos en común. Aunque solo su hija Francisca María llega a la edad adulta y también desempeñó una carrera como actriz como sus progenitores. Cosme no solo actuaría como Juan Rana, sino que también hizo papeles cómicos vestido de mujer o de personajes que no se podían diferenciar a su sexo. Era bastante común en el mundo de la actuación que algunos actores llegasen a mantener relaciones homosexuales entre compañeros y el cómico acabaría siendo acusado de sodomía en el año 1636, así que acabaría encarcelado por una temporada, pero gracias a la presión que ejercieron algunos de sus admiradores que pertenecían a las clases más altas, él acabaría siendo puesto en libertad. La acusación de sodomía y su estancia en prisión no afectó de mala manera a su carrera, sino que empezó a tener aún más éxito, ya que el escándalo acompañado con su aspecto físico levantaba aún más expectación. Incluso se dice que exageraba su apariencia física para parecer un personaje aún más extraño, acentuando su pequeña estatura, su cuerpo rechoncho y el tamaño de su cabeza y miembros. Cosme empezó a ganar una gran fama entre el pueblo, algo que sería aprovechado por otras compañías teatrales para engañar a la gente, debido a que ponían su nombre o el de su personaje, Juan Rana, en los carteles de presentación de las obras, para las cuales él no había sido contratado ni colaboraba, siendo este engaño muy habitual y con la sola intención de atraer al público. Cosme sería famoso no sólo por su papel como Juan Rana, sino que llegó a representar algunos papeles junto a su compañera de escenario, la actriz Bernarda Ramírez, donde ambos interpretaban a un matrimonio que de manera cómica discutían sobre el escenario. Pérez se iría abriendo paso ante un público más selecto y llegó a participar en funciones privadas para personajes importantes de su tiempo, aunque también llegaría a actuar ante la corte madrileña, donde actuaría ante la nobleza e incluso la familia real española. Cosme llegaría a ser muy apreciado por la familia real. Es más, el propio rey Felipe IV llegaría a hablar del cómico en alguna de las cartas que intercambiaba con sus viejas amistades, recordando con estos escritos las exitosas apariciones escénicas del cómico. Según se cuenta, fue la amante del rey, la actriz María Calderón, la que presentó a Cosme ante el monarca, quedando este encantado con su gracia y encanto. El cómico llegaría a una relación muy cercana con el rey, incluso llegó a mediar para que el monarca entregase algunos donativos a actores que se habían alejado los escenarios por motivos de salud o por vejez. También para que perdonase a otros actores que habían sido condenados por su mala vida, como es el caso de su propia sobrina, la actriz Bárbara Coronel, la cual fue acusada de haber acabado con la vida de su marido, tras mantener con éste un matrimonio tóxico y lleno de altercados. Tras el fallecimiento de la reina Isabel de Borbón y de su hijo el príncipe de Asturias Balthasar Carlos, Cosme se alejó la corte española, centrando su carrera en las córralas madrileñas. Pero en el año 1649 fue de nuevo llamado por el monarca para que animase los festejos relacionados con la boda del rey Felipe IV con su sobrina, la reina Mariana de Austria. El cómico llegaría a ser muy querido por la infanta española María Teresa de Austria, a la cual le agradaba rodearse de personas que sufrían de enanismo o de problemas físicos, algo que era bastante normal en la corte madrileña. La infanta ordenó que se compusiese una comedia en honor a su prima y madrastra, la reina Mariana, pero exigió que Cosme fuese quien representase el papel principal, llegándose a hacer algunas apariciones estelares en la corte madrileña cuando actuaba en el Real Coliseo del Buen Retiro, donde haría reír a la familia real española con su presencia y su conocido personaje, Juan Rana. Cosme llegó a participar en numerosas representaciones teatrales para la familia real y la nobleza española, donde incluso llegó a compartir escenario con conocidísimos actores de su tiempo y con su compañera Bernarda Ramírez, siendo sus escenas de matrimonio muy apreciadas por el rey. Incluso se dice que llegó a estar presente en celebraciones más privadas, como por ejemplo en el cumpleaños de la infanta María Teresa de Austria, donde el cómico animaría aquellos festejos con su gracia y con sus juegos, aparte de bailar con alguna de las damas o tocar las castañuelas. En el año 1665 falleció el rey Felipe IV de España y empezó a reinar el hijo de este, el rey Carlos II, apodado El Hechizado. Para entonces Cosme ya se había retirado un poco de los escenarios debido a su edad, ya que para aquel entonces tenía unos 72 años. Pero en alguna ocasión actuó ante la corte madrileña cada vez que la familia real se lo pedía, llegando a hacer actuaciones de más de dos horas de duración y sin mostrar apenas agotamiento, siendo igual de gracioso que siempre pese a su avanzada edad. Durante los primeros años de reinado de Carlos II, el cómico hizo pocas actuaciones ante los monarcas, debido a que desde la muerte del rey Felipe IV, la corte madrileña se había vuelto muy sombría y apenas había tiempo para representaciones teatrales u animados festejos. Aún así, Cosme se mostró como un actor muy agradecido y después de sus actuaciones ante los monarcas, hace una reverencia sobre el escenario y les daba las gracias repetidas veces. Pero sus actuaciones eran vistas como muy anticuadas por otros actores más jóvenes y empezaría a ser ridiculizado públicamente o incluso criticado. Pero ante estas críticas, Cosme siguió gozando el aprecio de los monarcas y llegó a hacer una gran actuación a primeros del año 1672 con motivo al cumpleaños de la reina viuda Mariana de Austria. Para entonces, su salud ya se encontraba muy resentida, pero aún así logró sacar algunas carcajadas a la corte y a los monarcas. Cosme acabaría falleciendo tan solo tres meses después de aquella gran actuación ante la reina viuda, falleciendo el 20 de abril de 1672 a los 79 años de edad, siendo su muerte muy sentida por los actores más veteranos y por sus admiradores, pero especialmente por la corte madrileña y la familia real española. Cosme llegaría a ser uno de los cómicos más destacables del siglo de oro español. Él llegó a creer un personaje estrella, Juan Rana, que causó un gran impacto en la sociedad de su tiempo. Incluso se inventaron cancioncillas, chistes, frases y expresiones relacionados con este personaje para situaciones cotidianas de la gente común. Él supo sacar partido a su aspecto físico tan poco común, incluso lo llegaría a exagerar aún más, hasta llegar a convertirse en un personaje que arrancaba las carcajadas del público con su sola presencia en el escenario. Cosme llegará a brillar tanto en solitario como junto a sus compañeros de reparto, llegando incluso a ser un hombre muy apreciado por la familia real y la nobleza española. Su presencia en la corte madrileña llegó a ser habitual en los festejos y celebraciones, pero sobre todo cabe destacar que Cosme llegó a realizar grandes actuaciones en el Real Coliseo del Buen Retiro, llegando hacia lo más alto de su carrera como cómico, en presencia de la familia real española que tanto la apreciaba. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cosme Pérez. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Miguel Roldán Granados también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopi Channel. Hoy me gustaría saber qué os pareció este personaje y si conocéis a otros actores del pasado que hayan destacado en el mundo de la actuación por representar algún personaje en especial. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Noemi Elizabeth Cruz. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!